por cierto, pero quiero agradecer a tanta gente, en especial a los actores, a la mamá de Ricardo que actuó estupendamente, Maestra Roger, Mirta, que es vitorista, y Ricardo, brillante tu idea, brillante tu actuación, lo que has trabajado y lo que me has ayudado a ti yo también para que no me cayera en la mitad, porque es complejo. Este es mi regalo para todos ustedes, gracias. Gracias. Ahora los invito a compartir acá en la parte de la sala de arte un trabajo espectacular que hizo Ricardo apoyado en el storyboard que nosotros, los que tenemos que hacer cine, tenemos que saber dibujar y trabajar cada plano, cada escena, y él se abarcó profundamente a hacer ese trabajo y yo quiero que lo compartamos entre todos y les voy un brinde. y bienvenido, y gracias por apoyarme. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.